en las décadas entre los años 20 y 30 llegaron otras modas fuera de fuera del país de eeuu nos llegaron el foxtrot one step charleston y swing esto que les menciono son géneros son formas son estilos musicales de cuba que siempre hemos tenido influencia nos llegaron los zones cubanos danzones era una música muy lenta y también los boleros más tarde nos llegaron las huarachas del cono sur llegaron tangos más tarde milongas pero están las músicas que llegaban entre las décadas de los años 20 y 30 de méxico nos llegaron rancheras y guapangos y de república dominicana el merengue ese típico trade o si va en bueno entonces hay que tener claro estas influencias ya las vamos a ver reflejadas en las orquestas tropicales hablemos un poquito de acerca del término ya esto es muy complejo pero en resumen esto es el resultado de un proceso de hibridación es decir de confluencia multicultural que se dio en el territorio norteamericano especialmente influencias europeas africanas caribeñas y afro norteamericanas esto dio como resultado pues una música que en el mundo se conoce como jazz y que las raíces vienen de estos géneros de estas expresiones espiritual work son blues y marcha bueno hay algo importante de señalar en el año 1917 una orquesta integrada por jóvenes de color blanco damos en ellos en la ciudad de nueva york grabaron el primer disco de una música que llamaron dixieland es decir una música sureña sur de los eeuu es el estado de misisipí por el río misisipí y orleans la ciudad el estado de luisiana quiere decir bien entonces a partir de esa grabación toma como punto de partida el término jazz muchos muchos cultores tradicionales no nunca estuvieron de acuerdo con este término pero eso miren acá este grupo que ustedes ven aquí pues es un grupo de dixieland no estaba conformado en el drum batería ya no instrumentos europeos clarinetes trombón trompetas no eran grupos pequeños aquí podemos ver otro estilo de esa época no eran grupos pequeños algo así como de cámara y tocaban pamparrias improvisaciones este grupo pues no fue el reflejo de la cultura de ese jazz típico tradicional afro norteamericano sin embargo ellos grabaron quedaron de referente así pasó con otras músicas el jazz tiene como característica que es una música que posee o sea una libertad en la interpretación hay mucha improvisación se utiliza mucho la síncopa no la síncopa es acentuar los tiempos débiles esta es la complejidad en la música además pues ellos trataron la forma armónica mucha más mucho más avanzada no que las acorde estriadas ya empezaron a utilizar acordes con séptimas con séptimas con novenas suspensiones extensiones en fin bueno ahora sí empecemos hubo un hecho muy importante en el año 1923 en la ciudad de barranquilla en el club abc se presentó una orquesta panameña cuyo nombre era la panama jazz band recordemos que ya pues por esa época panamá pues estaba en la construcción del canal y de parte de los eeuu y ellos tenían influencia esa música de pues empezaron a llamarle jazz entonces se presentó esa orquesta y causó un fuerte impacto en barranquilla porque era la primera vez que se veía ese formato esta orquesta visitó también la ciudad de cartagena y el municipio de cereté fue la primera agrupación en formato jazz band que llegó a colombia entonces en ese mismo año hubo un músico en cartagena maestro francisco lordui el famoso pacho lordui que era contrabajista que era contrabajista de una familia pues de tradición en cartagena y ellos los hermanos lordui la familia fundaron una orquesta que le llamaron la jazz band lordui fue la primera agrupación colombiana que adoptó ese formato instrumental que venía desde de new orleans ya lo vamos a continuar aquí apreciamos al maestro francisco lordui no fue el bajista el líder de esta agrupación pero estos grupos no tocaban jazz tenían el nombre adaptaron el nombre de jazz band estos instrumentos fueron traídos a cartagena por un empresario un empresario naviero que se llamó nick de subiría este señor pues pertenecía a las élites de la ciudad de cartagena él pues trajo desde los estados unidos instrumentos como el sartofó la trompeta la guitarra el banjo por ejemplo con trabajo la batería el drum y conformaron esta agrupación en la caja la lordui jack band entonces este es el primer referente que tenemos en colombia en este formato bueno algo para destacar esta agrupación sirvió como de plataforma para cuatro grandes músicos en el caribe colombiano fueron los maestros ángel maría camacho y cano adolfo mejía navarro ladislao orozco figueroa y posee pianeta pita lúa ellos fueron pilares para el desarrollo de la música tropical y música sinfónica en colombia todos ellos eran de pues de bolívar no del bolívar viejo en el año 1911 los hermanos lordui leonidas y francisco junto al cantante vicente iglesias decidí organizarse en formato de terceto de cuerdas en la ciudad de cartagena de indias denominándose como el trío de los hermanos lordui seguidamente en 1917 debido a la aceptación del público ampliaron su formato a estudiantina de cuerdas e incluyeron nuevos músicos en su nómina aunque algunos datos históricos señalan que ya en 1986 el maestro andrés fortich gómez había fundado la primera orquesta de baile en la ciudad de cartagena no fue sino hasta el año 1923 cuando el músico empresario funerario y evanista don francisco lordui benito rebollo quien había nacido en el barrio san diego en la capital del departamento de bolívar el 4 de septiembre de 1886 funda y dirige la orquesta jazz band lordui a continuación los invito para que escuchemos una breve reseña histórica y una contextualización a cargo del historiador cartagenero luis carlos lordui vergara a finales del siglo 19 la música interpretada en la ciudad de cartagena giraba en torno al ambiente musical interiorano y del caribe principalmente se interpretaban aires nacionales como balses pasillos bambucos sin dejar de lado la influencia de las danzas contra danzas mazurkas y polkas el proceso de acrisolamiento musical en la ciudad de cartagena durante 1900 a 1930 no dejó de lado a los protagonistas de este nuevo orden musical estamos refiriéndonos a la orquesta jazz band lordui que a partir de estos hombres como lo fueron los músicos artesanos abrieron paso y camino a la música de nuestra tierra el joven francisco lordui dedicó gran parte de su labor a la evanistería y al torno pero de igual forma su gusto por la música tomó parte activa en su vida de esta manera francisco asume su doble condición de músico y evanista integraban por aquel entonces en la primera etapa de la jazz band lordui los profesores juan de adecederra el maestro artesano herrero anastasio lear martínez héctor fernández el maestro ángel maría camacho y cano guillermo fernández el evanista luis carlos piñeres pedro saltarín y el guitarrista josé arrieta quienes contribuyeron al resonante triunfo en aquella primera etapa del auge filarmónico de los hermanos lordui en 1986 con motivo de los 100 años de natalicio del señor francisco lordui se organizó un homenaje en el consejo municipal de la ciudad de cartagena en donde se colocó una placa en bronce que menciona entre sus líneas la siguiente distinción forjador de la cultura musical costeña cabe resaltar que la jazz band lordui la integraron destacados músicos compositores y arreglistas como por ejemplo el pianista ángel maría camacho y cano el violinista ladislao orozco figueroa el flautista pianista y guitarrista adolfo mejía navarro igualmente el trombonista jose pianeta pitalúa y anastasio leal entre otros no olvidemos que los maestros ángel maría camacho y cano adolfo mejía navarro y ladislao francisco orozco figueroa hicieron parte de la primera generación de músicos latinoamericanos que ya desde los años 30 impulsaron sobre todo la música del caribe colombiano en la ciudad de nueva york la jazz band lordui hizo presentaciones musicales en los más prestigiosos clubes sociales de la ciudad de cartagena y sirvió también como modelo para que posteriormente líderes de orquesta en el siglo 20 vistieran de frac la música popular bailable del caribe colombiano en el año 1923 el contrabajista francisco lordui benito rebollo funda y la orquesta de baile jazz band lordui en la ciudad de cartagena tal vez esta agrupación fue una de las pioneras en adoptar el formato organológico conocido con los nombres de jazz band big band o gran banda recordemos que este tipo de modelo orquestal surge en la ciudad de nueva orleans en los estados unidos por allá en la segunda década del siglo 20